Bien, pedirle por favor al secretario de esta comisión, el señor Norberto Belegas, nombre y lista de asistencia y nos diga si hay quórum para llevar a cabo esta reunión. Gracias, don presidente. Alejandro González Alvarez. Presente. Alfredo de Jesús Pérez Gutiérrez. Presente. Salvador Peña. Gracias, señor presidente. Y Norberto Belegas. Les digo que hay tres reciclos sobre el otro informe y los acuerdos que se tomen serán varios. Gracias, secretario. La propuesta de la orden del día es la siguiente. Bienvenidos a los asistentes. Punto número cuatro, informe de seguridad pública sobre los sucesos en el externo de pagos durante el partida de T4 y elaboración de recomendaciones para evitar este tipo de incidentes. Punto número cinco, análisis del artículo 52 del reglamento de mercados de abasto, poderes de abasto, mercados públicos y comercio en la vía pública. Punto número seis, informe de padrón y licencia sobre operativo y estrategias de técnico navideño. Artículo número, perdón, punto número siete, asunto relacionado con espectaculares inicios publicitarios. Punto número ocho, puntos varios. Punto número nueve, clasura. La propuesta de la orden del día es modificar el artículo, el punto número cinco, pasarlo al cuatro, en virtud de que el representante de la Corporación de Segura Pública que invitamos para cruzar un informe al respecto de los sucesos del sábado pasado, está por llegar. Entonces, invertiría del número cinco al número cuatro y viceversa. Si están de acuerdo con esta modificación, les pido anunciarlo a la bauta de su mano. Bien, muchas gracias. El punto número cuatro, entonces, es el análisis del artículo 52 del reglamento de mercados, abasto, poderes de abasto, mercados públicos y comercio en la vía pública. Bien, comentarles que he recibido como regidor, tal vez algunos de ustedes también, comentarios de diferentes líderes de opinión del municipio y más de la cabecera municipal, obviamente, sobre el uso excesivo que se le está dando a las clases públicas con motivo de ferias comerciales, ferias culturales, vendimias, etc. Este punto, la idea es planteárselo ustedes junto con algunos antecedentes que ya trabajamos, para que si ustedes lo toman a bien y de esta comisión sale una propuesta, modificar el artículo 52 del reglamento para restringir en algunos usos la plaza de armas sobre todo, que es la propuesta. Yo creo que si bien es cierto, la gente requiere de Plaza Moreno, sería el análisis. Y aquí lo describíamos si las restricciones a las dos, si decidimos no restringirlas o si decidimos restringirlas a cualquier actividad o simplemente algunas actividades. Voy a leer una parte del antecedente, en coordinación con el licenciado Marcos, que hemos trabajado en este día, del antecedente de las plazas públicas. Bueno, el documento es muy extenso, si les gusta me salgo de llegar una copia. Voy a leer la última parte. Dice que la tradición, que la ciudad colonial y las plazas establecieron como mercados o tianguis, permanecen hasta la fecha, pues aún se escucha entre la gente si voy a la plaza como sinónimo de voy al mercado. Al igual que en el caso de Río Romano, en México las ceremonias religiosas y cívicas fungen en primer lugar como razón del establecimiento de la plaza. Asimismo, el intercambio social, comercial y la recreación han sido los aspectos comunes que se registran en las tres fases del desarrollo de la plaza pública mexicana. Así como en la historia de la plaza guerrera y romana, que aún cuando cada cultura es particular e históricamente, ha diseñado su percepción de la vida y del espacio, lo cierto es que la plaza mexicana, colonial y moderna, es producto del encuentro de dos culturas, la prehispánica y la europea. En este mar puede ser o retomar el uso de la noción y de la evidencia tangible llamada espacio público. La plaza pública es el mejor ejemplo, ya que es un sitio caracterizado actualmente por convocar social y económica y por poseer una imagen urbana, patrimonial e identidad. Es también en estos espacios donde lo tradicional y lo moderno se conjugan, donde la comercialización de diversos productos y el auge de los sectores servicios hacen del espacio público otra representación más amplia que aquella concebida por la modernidad o por el urbanismo y la arquitectura. Ya que además de diversas actividades de heterogeneidad social, nos plantea la existencia de diversos usos que en ellas se desarrollan. Desde la ilustración y hasta la fecha, aunque de manera disciplinaria, el espacio público tanto como la plaza pública es concebida como el ámbito de las manifestaciones sociales, lugar de expresión, de la libre elección, tránsito, reconocimiento y tolerancia, de acceso colectivo y como posesión colectiva o bien del municipio. En síntesis, espacio para la democracia en su buen desarrollo. Por ello, y pese a que todas las funciones que se atribuyen al espacio público como la plaza, aunque impuestas por la visión del mundo predominante, también nos refieren a un uso particular de dicha área y al cual lo concebimos nosotros como producto de la experiencia de la vivencia cotidiana, sentir, transitar, ocupar el ave. La acción, la cotidianidad de los ciudadanos es la supercepción del entorno inmediato de su vivienda. Ello es crucial para explicar la compleja relación hombre-espacio-sociedad. Los individuos logran conocer los espacios públicos como la plaza, recorrerlos, reconocerlos en su historia particular y puedan dar cuenta de ellas. La intención de nuestra reflexión se orienta a la confirmación de si las plazas son en la actualidad de espacios que invitan a hacer recorridos, si permiten la interacción entre gente que nos visita o bien qué tipo de sensaciones generan si todas estas formas de conocerla en los constructivos de la vida cotidiana nos permiten concebir, caracterizar o identificar a la plaza pública como un elemento social y cultural inherente de los ciudadanos en nuestro espacio. Esto es, a través de la historia de nuestro país, las plazas públicas han formado diferentes funciones. Si bien es cierto, en un momento eran concebidas como los espacios para el trueque y la comercialización, en otro momento de la modernidad son concebidos como un espacio de identidad, de reconocimiento, incluso en algún momento en la colonia se llaman plazas de armas porque es precisamente donde se arma la expedición para salir a explorar o resolver conflictos armados en las cercanías del poblado. Posteriormente se le da, después de 1917, el mote de plaza de la Constitución como un simbolismo en todo el país. Por lo tal, la plaza de armas, además de la recreación que se tiene en el kiosco, tiene un simbolismo patriótico y de identidad del municipio. El motivo es discutir en esta comisión, si estamos de acuerdo, para subirlo al pleno, una reforma a los artículos mencionados, donde digamos, bueno, ¿cómo queremos nuestra plaza de armas? Si es un espacio de tránsito comercial o si queremos blindarla como un espacio de identidad. Yo les doy un punto de vista antes de escucharlos a ustedes. Yo creo que si un visitante viene a tener un domingo por la tarde o un domingo por la mañana, lo que quiere es tomar una foto de las torres de la parroquia, de nuestro kiosco, de nuestro palacio municipal, de la gente conviviendo en la vida cotidiana. Creo yo que no quiere ver una plaza invadida, por tonos, por marcas comerciales, y a la gente apretujada en una convivencia forzada de un evento en particular. Si no quiere convivir con la gente en nuestra vida, en nuestra vida común. De ahí en fuera, déjenme entregarles el reglamento como está. El artículo 51 del reglamento de mercados de bastos, bodegas de bastos, mercados públicos, municipales y comercio de la vida pública en el municipio de Tepatitlán, que creo que fue del 2004-2005, dice, el artículo 51, no se permitirá la instalación de puestos fijos, sedificios, ambulantes, tianques, sedificios y toda concentración comercial en los siguientes lugares. En un radio menor a 50 metros lineales de los ingresos y salidas de escuelas, edificios públicos y templos. Esto no se está respetando. Si no se está respetando y vemos difícil que se pueda restringir, hay que quitar el artículo. Nos vemos mal que existe el artículo. Dos, dentro del fraccionamiento residual, tres civilizales. Tres, avenidas y calzadas de rápida circulación. Cuatro, en todas las plazas de la cabecera municipal, delegaciones y agencias municipales, en todas las plazas. Así es el artículo. O sea, estamos incumpliendo desde hace muchos años, en una situación desde hace varios años, la reglamentación municipal de ingenio. En la cabecera municipal, a una cuadra de la plaza de armas y plaza moderna, que tampoco lo estamos cumpliendo en muchos puestos sentidos. Churros, carnachas, guasanes. Artículo 52. Lo referido en el artículo anterior, solo se permitirá realizar en la plaza de armas y plaza moderna de la cabecera municipal por motivo de ferias o festejos por acuerdo de detenidos. El reglamento actual sí permite que la plaza moderna instale todos los puestos fijos y edificios siempre y cuando sea en materia cultural, no comercial, en las dos plazas, así lo dice. Y dice que para ponerlos aún por motivos culturales tiene que haber acuerdo de detenidos. Ahora bien, hay otro reglamento que se llama reglamento de giros comerciales, industriales, de prestación de servicios y espectáculos públicos para el municipio del departamento de Marlos Jalisco, que en su artículo 19 dice que para la expedición de un permiso deberán satisfacerse los siguientes requisitos. Cuando se trata de actividades a desarrollar en la vía pública o en lugares públicos, con excepción de los mercados públicos, la autoridad que debe expedir el permiso correspondiente solicitará la anuencia de la dependencia de municipales cuya esfera de competencias se va involucrada a efecto de resolverlo con lo que es el centro. Queda muy ambiguo. En resumidas cuentas, la propuesta es modificar el artículo 51, tal vez derogarlo o reformarlo en su totalidad, abrogarlo se llama, ¿no? Sí, a derogarlo porque es... ¿Lo vas a modificar completamente? ¿El artículo? El artículo. Esa sería la propuesta. Para decir, quitar lo que sea en todas las clases, porque no podemos prohibir esta instalación en todas las clases, creo que es una exageración. ¿Brindar únicamente? Hay dos opciones, la plaza de armas y la plaza de morales, las dos, o brindar únicamente la plaza de armas, y decir, se permite en la plaza de armas, en la plaza de armas, únicamente la instalación de toldos, con motivos culturales, sin presencia de alguna marca de comercialización alguna, y previo acuerdo de brindamiento. ¿Esto qué te va a permitir en esa propuesta? Que tú puedas determinar desde el acuerdo de brindamiento, ok, no cada 15 días. Ese acuerdo de brindamiento, entonces va a ser la feria de ciudades hermanas, a lo mejor, si quieres, la supertorta de SSTM, si tú quieres, pero para el acuerdo de brindamiento. Esa es una. O, si prohibimos la comercialización, nos llevamos también al árbol de Coca-Cola, que creo yo, hay que decir una situación. Si bien es cierto, es una tradición de muchos años, también es cierto que desde un momento se instaló un gobierno adecuado, no debió de haberse instalado en la plaza. La plaza de armas. Puede instalarse en la plaza Morelos o en otro espacio, que es una presencia de marca en la plaza de armas. Hermanos, mi punto no importa por el resto. Esta es la propuesta si blindamos únicamente la plaza de armas. La otra propuesta sería blindar las dos, plaza Morelos y plaza de armas, de presencia de marcas. Y una tercera propuesta sería blindar la plaza de armas definitivamente de cualquier actividad. O sea, no se permite la instalación de cualquier estructura semifija en la plaza de armas. ¿Cómo lo ven? Yo, cualquiera de las tres se me hace bien, lo que ustedes decidan. Aquí lo importante es, creo yo, yo hablé con Mireia y me dice, no tengo argumentos para negar. Yo creo que el artículo se los tenía. Yo creo que a veces la presión es misma de las mismas dependencias. O de las asociaciones civiles o de los funcionarios o de los funcionarios o de los funcionarios o de los funcionarios. Así es. A ver, yo, yo propondría así en general que el acuerdo vale en el sentido de se propone analizar y adecuar el artículo 52. de los funcionarios del reglamento de mercados de abastos y el 19 del reglamento de fielos comerciales. Están medio duplicados los dos artículos. Adecuar a estos estos dos artículos para que primero para que den una aplicación para nada sino tener un artículo que se debe en la página de marcas si no se va a aplicar. Yo creo que no se aplica porque incluso es muy complicado llegar a llevar a la situación. Entonces, estamos en el que creo que me toco por no meterse trocas y decirles a todo el mundo cosa que da muy mal aspecto. Ahorita tenemos un ejemplo. Ahí está una estructura de fierro a un lado del árbolito árbolito medio pizarro. Y está esa estructura de fierro ahí como si como si nadie se diera cuenta que da una muy mal aspecto. Casi casi creo que se va a hacer con esto. Pero bueno, aparte de eso los tondos que se convierten en una querbes y no es que sean malas las querbeses o los yenkes sino que estos no son espacios para que si no es que se van a hacer los tondos van a tratar el mobiliario de lo que hay el jardín o sea, da un mal aspecto. Yo creo que sería bueno turnar este acuerdo a la comisión de arreglamentos para que se recude y si se han ido en bienes que se han ido. ¿En qué casos se permite y en qué casos no se diste. Yo supe poner el tema a Roberto pero creo que sería bueno, ya es una propuesta. Ya es una propuesta. O sea, y la propuesta es ponernos de acuerdo a ver, nada o o solamente o cultural a ver, a ver, es el artículo 52 según el ese 50 está mal agendado ese 50 bien, aquí en el punto es en el análisis, ¿no? Sí, por ejemplo, restar la comisión al presidente por tocar sus temas que desde luego se han ganado a toda la sociedad. Entonces, para unos los afecta, los afecta bien por el análisis y para otros desde luego sus beneficios económicos y sus beneficios para otro sector. ¿Por qué? Me parece ser que ciertamente si nos aplicamos a la letra de los regamentos tenemos que llevar no más eso, muchas cosas en el tema de reglamento de mercados. de comercio. Lo que sí es que efectivamente la plaza de armas tiene su marco histórico, su importancia, su valor de importancia, sin embargo, también la plaza de armas y la plaza de armas han servido como vínculos para atracción, atracción de todo tipo de situaciones, de comercio, cultural y también temas artísticos, musicales, pero también para apoyo de acciones civiles, temas de iglesia, políticos, porque ha venido gente de partidos políticos a dar en plazas públicas. Entonces, con esto, si bien es cierto, sí podemos, yo creo que sí podemos mejorar o establecer medidas para inhibir todo tipo de reacciones. Más sin embargo, sí creo que tenemos que tener un punto medio y un equilibrio, porque, por ejemplo, hay muchas veces que los patrocinadores le prestan los tortos que dicen el tema de la marca. Es bastante complicado hasta distinguirlos para que no vaya ninguna marca a la plaza de armas. Más bien, lo que yo quisiera es ¿de qué manera podemos amonizar ese artículo? ¿Lo derogamos o lo drogamos? Más bien, yo creo que considero ese derogado, es decir, o modificamos ese artículo para que, si bien es cierto, sí permita, y no nada más la parte cultural, sino otro tipo de aspectos, comercial, con asegúres, y también, este, porque si nos apegamos, la verdad es que pasa muy complicado, o sea, no por el ayuntamiento, para el gobierno municipal, más bien por las autoridades que le correspondan a los permisos, sino para que, para hacer que, pues, este tema. Sí, pero, o sea, aquí te quiero dar una manera, una manera es de que, de que lo, lo medes. Yo creo que, sí se puede reunir y sí se puede aplicar y restringir el uso para, extintamente, para la profesión. Hay otros, o sea, no se trata de evitar que esos eventos o esas actividades se den a cabo, sin embargo, hay otros espacios que se pueden utilizar para ello. tenemos la plaza en Incavralá, tenemos el parque de los maestros, tenemos varios espacios donde se pueden llevar a cabo actividades comerciales que actualmente se llevan a cabo en la esplanada de la Autoridad Ango y, y si llegar bien específico en la plaza de armas, para cualquier evento, no se permitirán marcas comerciales, sí, a lo mejor sí se apresaría pero específicamente con todos los blancos. Pues va a ser un evento y requieres específicamente la plaza de armas o algo, pues ya está consciente que no vas a tener todos los de la poca, por ejemplo, o de corona, sino que te va a costar y vas a tener que ponerlo en todo un grano. ¿O tu propuesta es de que plaza de armas no presencia comerciales? Yo diría que no, porque si lo dejamos habilitar, va a pasar lo mismo, en un año, se va a relajar esto y van a poner esa corona. pero no se va a afectar. Y le pasa el decirle para darle vida a otros espacios públicos que son más adecuados para eso. O sea, José Norberto, para ir avanzando el éste, hay que restringir la presencia de marcas comerciales en la plaza de armas, ¿tú lo dejarías en la Morenus o para tener alternativas en las dos? Estos son, creo yo, igual importantes. Aquí, por lo que me presentan la torta de armas, allá, porque allá está la bandera, es una plaza cívica, sino una plaza cívica para actividades muy, muy específicas. Y que fueran únicamente culturales, artísticos, este, o propios del gobierno, del gobierno municipal. ¿Y con acuerdo de ayuntamiento como estamos o sin acuerdo de ayuntamiento? Yo diría que sí, bueno, eso va a ser para que de todas formas en su momento cuando se presenta la forma esta de hacer un reglamento tendría que pasar, pero yo creo que desde antes para formalizar nada. O sea, yo quiero hacer una feria de no discapacitado o para hacer tu invitamiento. O una, o una exposición de lo... Eso es lo que va, yo pensaba que la comunicación. No, 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 no. Los eventos sí tendría que dejarse, para eso está la idea de los relicentes, para aplicar el reglamento ya cuando lo dejemos bien cuadrado. No, no creo que sea necesario que se haga la solicitud de la gente. Pero, si todo, la gracia se marca hace que sea consciente, no hay precios que no está a veces trabajo, o práctica, no tradición, no está a trabajo como práctica. ¿Restringirás el álbum de la Coca-Cola ni en la Plaza Morales? Si, sinceramente, ¿es el próximo político o sea? No, 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 que busca, o que haga barba, pero si es una práctica. Sí, la cosa que da, perdón. Yo restringiría, yo restringiría la Plaza Morales. La Plaza de Arles. Es que también hay que ser con gente que no cae con celebraciones como que está ahorita en la fuente. También está bien que nos entrega, pero te da una buena imagen que parece, por lo digo, y con el agua, el evento, pero a mí sí se me hace el fuego, el fuego del fuego, la imagen que le hace. Hay que aceptar que en cada época del año hay diversas actividades. es que la Plaza tiene que lucir, ¿no? En diferentes épocas del año. Para este, bueno, pues el tema de Navidad se va a dar un bus verde a la altura o a la Coca-Cola y, bueno, presenta su lugar porque podemos darle el barco y podemos darle el barco. Pero, yo lo que sí considero es que no tenemos que ser de momento, de momento de un día para otro ya no se autoriza ese tipo de giros o ese tipo de actividades en la Plaza, sino simplemente tiene que ser paulatino. Es lo que yo creo. porque hay muchas acciones civiles, por ejemplo, que sí hacen sus actividades y aprovechan precisamente la gente del centro o de la Plaza para que buscan los eventos. Yo creo que más bien tenemos que tener más control en cuándo sí vamos a utilizar y a quién es si vamos a utilizar los eventos. la conclusión es la siguiente es que si bien es cierto es muy importante este artículo lo tenemos que llevar de la mano caminando poco a poco y yo creo que en primer momento tenemos que ser sentarnos más estrictos con los permisos no decirlo que nada más sea para uso cultural o musical o de reclación que también puede ser comercial pero vamos primero forzando a que sea digamos que valga que se justifique que ese evento comercial cultural si tú lo dejas abierto y la discreción del padrón de licencias que se justifique se los va a seguir otorgando otro opción sería que tuvieran que pasar cada uno por el ayuntamiento ahí pudiera ser un filtro más rígido no más que sería muy poco práctico sí sería por comisión o por comisión a lo que yo entiendo para ir avanzándome creo yo que estamos los amigos en el canal de si restringir el tiene que pasar otro filtro que es la comisión de reglamentos si les parece bien en la siguiente sesión de ayuntamiento para darle tiempo subo el dictamen de la comisión de inspección y vigilancia solicitando la modificación del artículo 51 de tal reglamento del 19 de tal reglamento en virtud de restringir el uso de uso comercial hasta ahí hasta ahí en la comisión de reglamentos donde tú presides le volvemos a dar una zarandeada y ya lo regresamos a pleno con reglamentos ya específicamente creo que lo peor que nos puede pasar es dejarlo como está que nos vemos mal eso es lo peor que nos puede pasar ya cualquier modificación que le hagamos va a ser mejor ya analizamos si es únicamente el uso cultural ya ya ¿te parece? entonces yo en la siguiente sesión les paso a firmar mis dictámenes en la siguiente sesión les paso para firmarlo como dictamen de la comisión ¿va? ¿les parece? si voy pasando a sí una vez la comisión el punto número 5 es el informe de seguridad pública sobre los sucesos en el estadio Tepa Gómez durante el partido Tepa contra Irapuato y elaboración de recomendaciones para evitar este tipo de disidentes o evitarlas en lo más posible pues primeramente yo le había pedido a Cero 1 con José a esta comisión que nos presentara como la corporación un informe que se deriva a vos de los acontecimientos si en base a la experiencia policial que ustedes tienen que nos pudieras orientar a esta comisión en qué podemos mejorar algo de infraestructura del estado que exigir el concesionario para tratar de disminuir el riesgo de acontecimientos que dicho sea de más que lo asistía y sí otra vez el ingeniero Alfredo Padilla que pudo haberse un momento de mucha tensión un momento de miedo incluso en el mundo donde estábamos ahí que pudo haberse desatado entonces tienes el esfuerzo de la voz sí gracias licenciado pues aquí lo principal en este sentido que no pasó nada mayor nada más grave le voy a pasar rápidamente lo que fue el recuento de los años de entrada a los 20 minutos que inició el partido encontramos en los baños dos personas en Alanduco Carino dos jóvenes de entre 18 y 20 años más o menos nos los llevamos rápidamente de Irapuato de Irapuato exactamente la porra visitante cuando ya llegó el medio tiempo que ya bajan de las gradas pues a tomar sus bebidas al baño y todo eso un problema es que los baños son los mismos para todas las personas y en los baños se encuentran de las dos puertas se empiezan a hacer de palabras alguien avienta un petardo a lo cual por el eco de lo que es como el túnel o el pasillo central este truena mucho mucha gente se asustó dentro de un pánico corriendo hacia la salida ya fuimos a checarlos golpeamos con ellos prácticamente porque quisimos contener que la porra se replegara hacia su lugar y los de la porra local igual hacia su área ya cuando logramos que salieran a su área pues tratamos de mantenerlos pero andan muy oporrentos sabemos de cierta manera el fútbol es pasión esto pues un poquito acompañado de bebidas alcoholicas quizás drogas porque llegaban los de las porras visitantes y luego comentaban por el baño entonces posiblemente si estuvieron ingiriendo más cosas realizamos desde el inicio de alguna onda más mediciosa pero como está abierto el estadio por cualquier lado pudieron meter una mochila una bolsa o algunas cosas perdón Luis te voy a terminar aquí un poquito cuando ingresamos cuando ingresé yo al estadio tú con mis hijos había una porra muy pequeña en el aluato ya iniciado el partido llegaron mucho más en camiones pero es como hasta urbanos esa gente fue revisada pero de hecho una parte de la estrategia de los coordinadores y lo que hicimos nosotros que la visita llegara por el lado J.C.Romírez y la puerta local por la parte de Morelos incluso llegaron personas por Morelos que eran de Lila Cuanto y lo hicimos que llegaron a Vuelta ya acá por la entrada de J.C.Romírez había una compañera de la policía y tres compañeros varones más como unas seis personas del lugar de ahí que traen una camiseta producente que estaban realizando dos mujeres y unos hombres y estaban checando mochilas incluso a la entrada se aseguró la mochila con unos 20 patatos y esa se le recogió a la persona y se llevó a las oficinas de ahí del estadio siguieron ingresando llegaron pues minutos después de que ya había empezado el partido por eso ya estaba prácticamente la gente de Tepa ahí y la porra visitante seguía llegando entonces ya cuando teníamos el problema faltaba un camión por llegar de la porra visitante me comento uno lo dice de los encargados si viene otro camión yo le dije ¿sabes qué? ya no voy a dejar pasar ese camión él fue y le preguntó al comisario y se mira si no podemos prohibirles el acceso porque ellos vienen tranquilos de cierta manera pero pues al llegar los demás amigos más compañeros pues ya es donde se pone más caliente la situación cuando llego a combinar el partido manda a decir el comisario que 10 minutos antes de la combinación del partido me diéramos cobertura para que salgan busco los dos entregados de las porras porque eran dos porras una hacerse llamar los hijos de la mermelada y la otra freseros orgullosos como son de la 4 pues es alusivo a la fresa entonces ya les aumentó a los muchachos ¿sabes qué? la situación ya está un poquito grave les vamos a dar cobertura recogen a su gente y salen hacia sus vehículos hacia los camiones en eso estábamos cuando ellos van al pasillo de lo que es la unidad deportiva llegando a las canchas de frontón donde no está la puerta hacia la puerta de los camiones cuando se nos empiecen a tirar de las derechas de arriba de abajo ya no sabemos de dónde los estamos replegando para que se subieran a los camiones y a la gente de Tepa a que se hicieran hacia atrás yo les decía a las personas ¿sabes qué? no hay problema ahorita los aseguramos sabemos a dónde van sabemos todos van a ir al mismo lugar entonces la gente andaba muy ardida por todo lo que dijeron ya no era solamente echarle la porra al fútbol ya era estar agrediendo verbalmente a la gente de Tepa entonces fue lo que pasó y ahí ya no había prácticamente decir es algo que se dijo en la cancha y se quedó en la cancha entonces ya mandamos seguridad con los árbitros a las oficinas no estaban los equipos nosotros llegamos afuera desde IBE de J. Cruz Ramírez hasta la escuela doctor Miguel Padilla seguimos afuera pues con la gente llegaron pues compañeros todo el turno exactamente todo el turno a los que estábamos de servicio entonces llenaron las camionetas se llevaron detenidos por participar en la ruina prohibió de ladrillazos golpes botellazos de todo entonces la gente que se vio de los fracos agredir a los filacuatos y los filacuatos también los contestaban las elecciones sí, sí, sí entonces la cosa como se retaba entonces ahí ya le digo yo a unos compañeros de los motorizados que aseguraran que siguieran los camiones y los aseguraran más adelante para checar eso entonces me hablan a mí que había una persona para ser herida de un petardo entonces un petardo es grave un petardo es fuerte entonces ya alcanzamos a los camiones bajamos solamente al chofer y al responsable de cada porra y le digo al señor yo sabe qué pues ahí para ser una persona herida de un petardo lo tenemos que checar y ya pues empezamos ahí a discutir yo sé que vamos a ir al portel nos vamos al portel se pasan los dos camiones al pato grande se baja la gente llega a protección civil y le da asistencia a todas las personas ¿habian hijos de la gente 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 los que iban de los camiones ellos prácticamente iban presentados nada más como asegurados porque acá la gente decía que si alcanzaban los camiones en la carretera no se iban a quemar entonces yo dije pues mejor asegurarlos darles protección darles atención médica y cuando se vayan a ir los escoltamos a la pista y en la pista que el federal de caminos ya siempre igual los apoye para que no salga de control igual ya íbamos allá al cuartel empezamos a checar igual otra vez me entrevisto con las personas les comento la situación ya les dije los detalles que había digo que de todos los que vienen los camiones están solamente presentados los que van a tener multa que el juez municipal va a calificar son solamente los que participaron o los que ya se agarraron en el lugar de los hechos los que ya subieron los camiones bien que más nos llegan a uno entonces si había las patrullas eso sí y si había gente arriba del camión que estaban pues algunos heridos que lógicamente participaron pero si era ya mucho el problema entonces ahí ya nos damos cuenta que un radio se nos partió en la tribuca empezamos a realizar las mochilas y un muchacho le dio radio entonces aquí pues lógicamente ya viviendo la situación se le cobró una multa más fuerte a este muchacho optamos por hacer la carpeta pero también pues ellos son de ya ni estoy el público que va a decir pues traigan todo lo que pasa el reto optamos entonces por hacer eso se cobraron las multas el último camión se fue a las 12.30 de la mañana entonces estuvo muy saturado trabajo para todos protección civil comité al doctor Ramos y nos puede mandar un informe creo que el diablo tiene de cuántos salieron ese tonto y de qué sentido el reporte nosotros igual si gustan nosotros hemos llegado de cuántos detenidos fueron de locales y visitantes y los daños que hubo aquí prácticamente eso es el recuento de los daños o las cosas segmentos nuestros convenciones de los tobillos y yo pues amanecieron con dolores en la cabeza en la parte de las olegas y las cosas de ese tipo yo le comenté a los muchachos a estos encargados le digo mira lo que pasó en el estado en que nos dimos de pachetar el servicio le digo ya quedan los petados los ladrillazos le digo eso sí ya si puede lastreñar alguien y ahora el problema que salieron afuera la vía pública a continuar con el problema le hubiera quedado una cancha cuando yo les dije aborden sus camiones y se van se hubiera amigo pero no siguieron siguieron es que no se le pegaban los de la cuarta ya no se le pegaban se le bajaban se le bajaban que también tiene que ver lo mejor yo no quiero juzgar como no tengo las pruebas porque yo les estaba y me daban la comisión de que no había manera como si tuviera estaban muy hefóricos digo ya para cerrar la parte del informe si sería bueno lo adecuado es que se le siente el informe por escrito por la correcta misión apoyado por los datos que quieren protección civil y lo otro sería pasar al siguiente punto que a lo mejor es más más importante o más ascendente y de algún protocolo no sí es importante por eso es importante que se dé por loco por escrito y a lo mejor apunta la parte de algún protocolo de procedimiento en este tipo de casos porque las sucesiones van a poder se ha pasado si no tenemos digo ustedes mismos estoy seguro que tuvieron dificultades porque no saben exactamente cómo proceder porque no había un sí que no había todo todo lo de seguir pues algo de hacer que si hubo varios puntos que sí salieron normal entonces que se acuerde la parte de sí por lo menos un lugar sí yo digo yo fui en el estadio un día antes el viernes estuvieron estuvieron en el municipio para ver esas no se pensaba que el viernes se pensaba que iba a ser normal un partido sí apasionado iban uno allá en el acuato pero esa gente es literal vinieron a reventar el espectáculo lejos pues de que se faltaron presillas hicieron su marxismo esfuerzo valientemente están ahí escoltando entre la barra del acuato donde donde estas personas platicaban con men flores venían a lo que ellos ya querían a crear conflicto y esto suma también a las buenas no tenemos entonces yo creo que esto si va a ser un par de aguas para decirle al estadio a ver que un policial para pagar mínimo tantos por bueno si uno está en la guillilla clasificada con todo este protocolo yo creo que vale la pena que me llegara como si se llegara al estadio a los atragados a los funcionarios ¿cómo van a hacer las cosas? afortunadamente no pasó mayores pasó lesiones mínimas pero sí esas personas venían con todo y con todo chavitos golpearlos bueno de todo pasó drogas pero esa fue la responsabilidad de la cuarta literalmente eso lo contribuyen a ellos ellos son los que empezaron nosotros TEPA jamás o nunca iniciamos una forma contra ellos lo normal cuestiones de apoyo por los equipos y esas personas empezaron a agregar desde luego desde luego al ver necesitar su parte pues no funcionaba para mí ser como primero que era también pero desde luego obviamente tratando pues de que no hay una gente para utilizarla pero si fueron no más no más es luego así para las provocaciones fueras el asentio estoy seguro que si hubiéramos sabido por así que hubiéramos el asunto ustedes ponen protocolo y se nieve las cosas de hecho aquí el regidor igual todo lo que debe ser ahora sí como lo dice muy cierto es un parte a más el estadio este apenas está levantándose que tienen sus primeros partidos sus primeras experiencias y es importante que se analice y igual con protección civil a lo mejor en otra reunión ya con ellos y que se diga nosotros vamos a mandar por escrito el reporte de lo que hubo todo eso y lo que nosotros sugerimos lo que sugerimos para hacerlo sería pues previamente una reunión posterior de protección civil segura pública los del gobierno municipal y del estadio ¿qué es lo que hace falta? la gente de las ciudades tiene acceso a la cancha que es muy delicada ahí no hay seguridad entre los jugadores debe haber túneles de aislamiento de acceso a vestidores equipo visitante conversar e igual asignar la prueba a un espacio que igual quede de cierta manera aislado que queda igual con baños aparte con un túnel posiblemente salida a lo mejor armable a lo mejor no sé se tiene que diseñar algo pero tiene que con todo mire si el juez el que ha integrado la autoridad determina que en vez de salir que se queden ahí y los respaldados o sea no pasa esto sabemos lo que pasa es decir decisiones también externas ayudar a la oficidad de nuestro sumarle la agresividad de esta persona en la oficidad cuarta que van a reventar el espectáculo segundo para las decisiones porque yo creo así lo hacen todos los estadios de la oficina de la oficina de la oficina quizás aquí porque como era un grupo más pequeño pero exactamente quizás si nosotros hubiéramos resguardado la porra tep a lo mejor aunque era más gente pero sí 15-20 minutos al día y ya la porra es una mejor de la rolandia no, no si era veneno con todo digo ahora sí estamos platicando cosas que ya pasaron que bueno ya sabemos por el siguiente pero también hay decisiones que no ayudaron a la estrategia de seguridad es una verdad que la voy a largar mucho en ese punto yo proponía también que se elabore un protocolo un protocolo como ustedes ustedes son responsables que si es necesario se vuelve a la protección civil obviamente el conjunto con protección civil se vuelve a la comisión y si quiso lo a quienes y ya sabemos que nadie ¿qué es conveniente que fuera únicamente con comisión o lo sumimos en pleno puntuario cuando trabajamos como comisión o trabajamos como comisión en una reunión con los sí me gustaría más en comisión para no polarizar sí ok yo pediría que se considere se contara en consideración del ayuntamiento para que se note que estamos haciendo algo de consecuencia si lo tratamos de comisión de repente no se le da la resonancia no se le da no se le da no se le da bueno vamos vamos resumiendo analizamos y luego ya porque más bien el resultado sería que de pleno sería acordar pero también con los escenarios sienta la presidencia de la manera es eso o sea el dictamen diríamos nosotros fuimos a pleno con todos los dictamen y las propuestas sugeridas con los técnicos de seguridad cumplida de la constitución civil y a lo mejor de otra materia y aquí vamos a resolver la presidencia en pleno acordar de no cumplirse no se tolgar a la que sea muy inspecable se le da más se le da a ser desecado y ya se le da sí usted cuando nada más como para ahí está relacionado los estudios que aventaron a la cancha ¿cómo es? ¿es un protocolo? ¿un protocolo? sí un protocolo de seguridad ¿te lo cargó fuiste en una semana de esa hora? sí yo para hacer una hora de la siguiente semana o bien atrasamos a sesionar si mañana yo me acuerdo con el doctor Ben Ramos checamos lo que ya tenemos los reportes la estadística del cuerpo más o menos la narración de los hechos el procedimiento que se hizo hasta cierto punto la atención que se dio la seguridad que se dio con visitantes y ahora también como corre vocal ahora sí en lo sucesivo las medidas protocolarias de seguridad que hay que tener tanto afuera la cuestión vial igual posiblemente tengamos que cerrar la realidad y que se lo mejor solamente vehículos que se van a estacionar porque dejamos que pasen vehículos y nos empiezan a saturar y encajonar ahí entonces si tenemos que tener seguridad en la cuestión vial el acomodo de los camiones de visitantes donde van a quedar porque tienen un camión aquí un camión allá entonces si tardan un punto para trasladarse de la salida a una cuadra en ese lado tanto de tiempo se los agarra entonces era conveniente que igual sabes que pues si tienen tantas áreas para 4 o 5 camiones de visitantes sale la gente y ahí les guardan y ahí como corralito hay que se vaya a subir entonces ya todos esos puntos se los anotamos lo hacemos llegar con ustedes y ya en su momento con mención y ya lo aprobamos ya lo aprobamos y lo subimos si no cumple ahora sí que el de estado no se le da el permiso y el otro punto pues también se puede sugerir que por la característica del partido si es cuarto de final una final si vamos a poner eso más porque es la venta de bebidas alcohólicas las regulaciones se están vendiendo a menores igual pues todo eso de preferencia si hay circuito cerrado principalmente las puertas y áreas de baños y lugares donde se esté comprando y vendiendo y más vendiendo las bebidas alcohólicas todo eso y pues ya tener en la puerta una lista de todo lo que se tiene prohibido ingresar que igual muchas cosas son lógicas pero la gente ah pues tan delicia pues a ver qué señor aquí se está listo todo lo que no puede ingresar porque no dejar ingresar alimentos o desde 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 entonces muchachos pues dan sus manos ¿no? para pasar eso y al haber los filtros de revisión al ingreso pues un poquito más estricto y que la porra prácticamente donde está la porra que tiene la porra usada así que ya viene arrojando un baño para ello no es lo mismo una mentada de una de aquí un petardado no es lo mismo no es lo mismo el tema cuando estaba la porra del apuato afortunadamente tiene un núcleo de esquina miren un humo del tema chocando acá con los de la porra del apuato cuando estaba los ruedos digo cosas por eso mismo también el campo debe estar de cierta manera con su cerca o seo que restringe el acceso o el contacto físico entre los aficionados y los superadores de esa manera pues ya no eso es de las formas sí exactamente sí lo que he hecho era que tuvieras un área enrecada miren la forma listo de hecho pueden habilitar ellos mismos si tenería su material hay cercas que se ensamblan a ayudar a hacer el piso las se ensamblan las se enganchan ese ser yo ya prácticamente ahí está y un túnel de salida al estar los caminos estacionados en la pura puerta de Coteco Ramírez ahí prácticamente se puede hacer un túnel incluso a lo mejor con algo que pueda cubrir en donas una sección de edad y ese tanto no te sale y evitar que se vea porque al estarse viniendo nada más de tres de cuatro cuidado Luis muchas gracias por favor yo le hablo al doctor Ramos checamos con nosotros el informe y ya lo hacemos llegar pues el trabajo ¿te requiera decir la comisión o la comisión? sí perfecto sí para verlo en esa comisión muchas gracias hay saludos a todos los elementos en fin gracias 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 bueno quedamos entonces que nos van a presentar un informe y además una propuesta de medidas de seguridad tanto de protección civil como de seguridad pública lo vamos a aprobar en la comisión y lo vamos a subir al pleno para que tenga el respaldo del pleno para exigirle al concesionario tal o cual si el concesionario no cumple pero no se puede otorgar la licencia municipal para la siguiente temporada cuando empiecen los partidos vale más una vida humana que cualquier situación ¿sí hubo lesionados? sí sí hubo lesionados de Tepa Elementus y gente de gente de la comisión sí el dato digo voy a pasar la información pero yo creo que eran cuatro detenidos contra veintitantos contra diez de Tepa y elementos y amigos y la cosa es que si tú no tomas esa medida de seguridad en coordinación con el concesionario del estadio tú como gobierno municipal eres el más desprotegido porque las quejas de derechos humanos te van a llegar contra tu capturación la imagen del municipio es la imagen del gobierno municipal entonces por deficiencias que tiene el estadio que no es nuestro que está concesionado el más desprotegido es el del gobierno de la ciudad bien seguimos informe de la licencia sobre operativo y estrategias de tía y la de ¿está bien? ¿allá? si es salida se ha preparado ¿quién? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿a multiplicar el reglamento? vamos a se quedó de subirlo al ayuntamiento para que se tome el reglamento sin reglamento sanalizado porque no nos pusimos de acuerdo aún en una propuesta definitiva si restringimos absolutamente el uso de marcas comerciales en la plaza de armas o si dejamos cierta tolerancia entonces yo creo que la comisión del reglamento la idea es si restringirlo pero a lo mejor no absolutamente eso como sobran ciertas conciertos a ver bien bueno el tema que vamos a ver a continuación es muy rápido decir informes porque creo que es importante que estemos enterados con la comisión sobre el operativo para navidad sabemos que navidad si está el día que también viene por la calle Morelos el año pasado en esta comisión si se acuerdan también vimos el operativo que se hizo donde se les entregó tarjetas porque fue muy eficiente fue más rápido la pomoda otros años estaban hasta las 3-4 todo lo trataron del día que se estaban alegando y discutiendo y ahora fue mucho más rápido y mucho más sencillo el acomodo fue mucho más rápido el acomodo entonces en vez a eso y bueno les decía yo creo que el año pasado en esta comisión también platicamos previo a la temporada navideña sobre las estrategias que el padrón de licencias tenía pensado implementar por motivo del tianquis navideño y de la venta de de este bueno las las bendigmas que se estaban por motivo de la navidad quise yo bien prudente invitarte para que les comentaras a los regidores nos informaras cómo es la organización de este año cuándo empieza el tianquis navideño cuál es la estrategia de escalación y pues bueno todo el operativo que se hace como motivo de estas fechas tienes el gusto de la audiencia buenas tardes a todos la misma agitada mira este no estaba bueno tú me habías comentado de más o menos de qué se iba a tratar yo este vengo haciendo una organización desde citamos a la gente que quisiera venir a este que quiera hacer alguna venta desde el día 7 de noviembre tenemos el registro ¿qué se pide? credencial de lector y comprobante de domicilio ¿para qué? credencial de lector para que la persona se esté pidiendo el puesto a esa persona se le dé el espacio comprobante de domicilio para tener este primero identificada la gente de aquí de Tepa la gente que no es de Tepa si queda lugar si se le va a dar en un lugar pero hasta el final o sea primero la gente de fuera desde el día 7 de noviembre comenzamos con el registro no si te apunta lo hice por medio de oficios ya están elaborados entregados desde el día primero de diciembre y trae todos los oficios que se enviaron se pidió apoyo a tránsito municipal para el balizamiento de la calle Moreno entre Niños Ceros y Cesario González el día 20 de diciembre más en el balizamiento este la entrega de puestos va a ser el día 21 a la 1 de la tarde a la gente que ya tiene puestos en el Tepis y 3 de la tarde a la gente que no tiene puestos para qué para proteger un poquito más o darles en primer lugar en los espacios a la gente que ya tiene puestos es como un premio que yo les doy de que todo el año pasan o sea son constantes pasan fríos pasan lluvia que se les pide a la gente que ya está en el Tiengis registrado que estén al corriente en pagos y este bueno que estén al corriente y el que quiera hacerlo y ahí nada más se les van a cobrar dos días ¿por qué? porque el Tiengis el día 21 es miércoles jueves 22 viernes 23 sábado 24 y domingo 25 el domingo ya no se cobra porque ya no hay venta y el día jueves ya está incluido su tarjeta entonces ese es un pago que ellos ya realizan pagando todo el mes entonces no se les cobra de más los que ya están tarjetados se les van a cobrar dos días solamente que es el día viernes y el día sábado 23 y 24 entonces este a ellos se les va o sea lo que es de premio es que se les entreguen los puestos a la una de la tarde el Tiengis Textil lo usamos usamos casi toda una línea para Tiengis Textil y del Tiengis Hidalgo este ya tenemos cierto acomodo la gente ya no pidió ciertos lugares y ya los tenemos acomodados ya es nada más llegar y repartir para los que ya están en manos todos o sea los que tienen tarjeta los que no son a la gente que les vamos a entregar puestos esos días entonces este vamos con el tránsito municipal se pidió el balizamiento el día 20 el día 21 yo ya entrego puestos 1 de la tarde 3 de la tarde empiezan a acomodarse y el día 22 ya empieza la venta 22 23 24 y el que quiera quedarse el 25 los días fuertes son 3 22 23 24 pudiera ser nada más 23 24 pero yo no voy por la cuestión monetaria que también nos va a dejar más dinero a nosotros como municipio pedí apoyo alumbrado público que me revisaran las instalaciones o sea las lámparas para que toda la calle esté iluminada y la instalación de los 11 switch que compramos el año pasado para poder dotar de energía o sea de energía eléctrica a todos los genistas pedí apoyo protección civil y bomberos para que me chequen o sea que hagan inspección y supervisión del área de comida el área de comida no está donde mismo de las puestos el área de comida va a quedar en el estacionamiento de aguas públicas para tenerse parado ¿por qué? porque hay gente que lleva cilindros de gas y este acá en el área de los puestos un chispazo o algo y no nos lo acabamos entonces por eso está separado el área de comida con el área de los puestos gente que te vende peluche te vende ropa y está en la fritaria al otro lado y ya le cayó la grasa y hay un conflicto ok este pedí inspección también de protección civil y bomberos para que la gente no mande pólvoras ni elementos puertones o cosas el año pasado confiscamos unas bolsas yo se las entregué al comisario de seguridad él se quedó con él yo ya no sé por qué se hizo pero sí se se quitaba y guardia permanente de protección civil y bomberos por si hay algún accidente por si hay algún desmayado no sé ya está en oficio pues ya lo enviamos le pedí apoyo también hacia el público con la colocación de tacos a cada cierto o sea espacio y contenedores de basura para que la gente vaya y esté dejando la basura y también les estoy pidiendo recolección de basura antes durante y después para que el espacio esté limpio pedí apoyo a seguridad pública para mantener el orden de elementos aquí y tierra del día 21 al día 25 solicité también al colegio Morelos las instalaciones para poner el estacionamiento no lo voy a agarrar yo es un negocio del colegio yo lo que le solicité fue el servicio el espacio o sea ellos que cobren el año pasado creo que cobraron 20 pesos a manera de negocio de ellos pero a mí lo que me dan es el servicio que la gente tenga donde estacionarse a bomberos nada más fue el aviso de que se va a balizar el día 20 de diciembre y que va a ser el TIEMIS para que ellos tomen sus transmisiones lo mismo con DIC municipal registro civil en plan obras públicas que se vayan encaminando no sé pero ya saben entonces están esperados los vehículos oficiales que duermen ahí como no van a ser es una alternativa o viste se quedan del otro lado este acá por por donde pusimos los dinistas de en el lado donde está hasta ahorita tengo registradas del TIEMIS Hidalgo 124 personas en metros son 22 metros vendidos para ellos 576 metros en total de dos días del TIEMIS Hidalgo de estas personas son 63 mil pesos lo que vamos a recaudar del TIEMIS Textil tengo 123 y metros vendidos 399 me da un total de 43 mil 800 de gente sin tarjeta que ha venido aquí al municipio a registrarse tengo 259 personas 705 metros vendidos me da un total de 116 mil 400 en total metros vendidos que tengo ahorita en este momento son 1680 estaré se ha dividido en cuatro líneas de estas cuatro líneas este haciendo una división me da ahorita 420 metros yo tengo un estimado aproximado de 500 metros por línea la venta que se va a hacer ahorita con la gente que ya tengo registrada al municipio vamos a tener un ingreso de 223 mil pesos aproximadamente más la gente que me llegue de más más la gente que se siga anotando ahorita hasta este momento tenemos ya una entrada aquí al municipio de 63 mil 223 pesos en adelanto a lo que va a ser el tiempo nos trae que les comentaron el mecanismo de asignación en un momento el año pasado se innovó pues eso es un vaso más ágil y si se evitaron muchos conflictos o sea casi se les llevaba de la manita para que no hubiera gandallismo solitarios aquí te loco perdón a mí me gustaría una pequeña intervención con respecto a protección civil también ellos van y nos diagnostican de las conexiones de las conexiones porque si bien el gas es un punto muy delicado un elemento muy delicado de electricidad también entonces aquí necesitamos que pero no solo el espacio es un punto pero por ejemplo si están las cajas de registro quien se va a conectar hay ocasiones que hacen cada diario pero realmente ponen en riesgo y es nuestra responsabilidad de que esté bien bien hecho el trabajo de conexión entonces también protección civil nos apoya y la supervisión constante del diagnóstico adecuado intentando tratar de ver por qué lo que se nos hace y aún muy bien hasta ahorita las personas que tengo ya registradas personas no metros tengo 516 para organizar toda esa gente pues si es no es tan complicado pero hay que tener una buena logística ¿qué hice? son cuatro filas el año pasado hice este sistema me funcionó bastante bien este es más o menos es el mapa fila 1 este es un mapa del colegio Morelos fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 y el otro lado unidad unidad y clase hidalga está muy entendible ¿qué hice? les puse una fotografía del inspector esto ya son los que voy a utilizar para este año los acomodé por colores o sea colores por fila tenía un primer filtro tenía la gente formada en un primer filtro estaba sentada yo con jefe de inspección Don Nico y Gustavo que es mi asistente en el cual revisábamos primero las personas que ya tienen tarjeta que trajeran el pago hecho eso era lo que les daba el pase ya este a otro en el otro filtro tenía yo cinco mesas cuatro para las filas y otra fila y otra mesa para comida si yo ya les había dado el pase ya pasaban a la otra al otro filtro en el cual les entregábamos una ficha por color que yo les di la oportunidad a la gente de escoger la fila en donde querían estar la fila 1 no se la dejábamos porque esa fila es del Tienis Textil exclusivamente ya al final si sobran lugares ya dejamos más gente que se instale en la fila no es la si es la fila cuatro perdón la que es del Tienis Textil la que está pegada a la plaza entonces yo les daba una ficha del color del inspector el inspector traía el mismo color del que está ubicado entonces por ejemplo Don Santiago que ahorita está en desarrollo social humano me va a apoyar ya esto ya es por el Tienis ya es la logística que traigo Don Oscar que es este otro de los inspectores cada uno de ellos estaba en parejas o sea él y otro inspector la gente ya se iba con su ficha del color a con el inspector entonces era mucho más ágil llegar y que el inspector les estuviera acomodando dos metros tres metros a tener toda la gente atrás de ti donde me toca entonces en lo que pasaba conmigo yo detenía a la gente en lo que pasaba en el otro filtro también se detenía la gente y de ahí ya pasaban para que se diera tiempo el inspector le iba a acomodar y regresar exactamente ya le sigue ya le sigue el espacio físico los colores son naranja este verde azul morango y blanco sí Raúl y Chuy pues te diga nomás ¿sabes qué? que tengo las fichas del año pasado para no gastar me faltan solamente algunas esto ya lo tengo listo que susto y funciona más malo y es que mira Alex la verdad es si es complicado tener 500 gente atrás de ti y todos quieren el mejor espacio y todos quieren los metros y por qué en abril que fue un 10 de 50 personas aquí en el centro este traer todo el mundo de gente atrás de ti eran 50 sí estaba complicado entonces así ya van pasando las vas marcando a cada 50 metros voy a dejar un espacio de 2 a 3 metros este ya lo organizaremos ya la hora de ir a balizar de filas para que puedas retornar sí para que no tengas que recorrer todo lo que sí este el año pasado también me funcionó en el área del colegio Morelos subí la fila a la banqueta ¿qué me dio con eso? más amplitud en los pasillos en cada uno de los pasillos podía pasar ampliamente un automóvil obviamente no pasaba pero si venía una persona con carrió o la silla de ruedas ya no avanzabas entonces este subí la fila a la banqueta la otra la del auditorio la pegada al auditorio esta sigue igual o sea si alguien ya no quiere entrar al tiempo ya no puede salir por la banqueta exacto pero si la otra fila sí estará pegada al colegio y este eso nos dio más amplitud aquí en el centro no cambia nada ¿verdad? o normal o sea no no lo único bueno este lo de la casita ¿por qué deje esa empresa? porque aquí he abrigado de la fundación de la fundación de la fundación este yo recibí dos peticiones de dos empresas nadie más se acercó conmigo a mí se me hizo interesante que de aquí de nosotros no teníamos que pagar un peso si pues es la publicidad para la empresa pero de todos modos pues ocupábamos como un poquito más de adorno porque no pues no había nada déjame comentarte que previo a este punto estamos analizando se va a subir una solicitud de la fundación de ayuntamiento para modificar el artículo 52 y ver no lo hemos decidido dependiendo de los compañeros regidores si se restringe el uso de marcas comerciales o en la base de armas o en la plaza morenos o en las dos de hecho en todo el año a mí ya me habían comentado ustedes todo el año se estuvo prestando asociaciones civiles iglesia y gobierno fue todo esto es lo primero que hay después del año y tengo otra solicitud de tercer también para hacer como una villa navideña también la foto y este el problema es que no tenemos si bien ese otro reglamento dice una manera que está restringido la costumbre nos dice que no que no está restringido tenemos que reactivarlo con un acuerdo publicitarlo donde bueno si así lo deciden los regidores sea todos conmigo pero eso ya es otro tema ya pero ya ya no estoy corriendo encima estos señores pues ahí no sé el año pasado manejaron una costada una posada con una pantalla gigante transmitieron una película y a todas las personas familias que asistieron les hicieron regalos algo de tomar alguna pero el tercero sí pero no fue la vida fue antes de empezar las fiestas no, no, pero bueno, fue no, pues así le hemos hecho una vez un premio que toma las fotos sí, sí pues pues no sé y esa decisión también de los regidores que le recomendamos a Mireia o sea, Mireia tiene la disposición pues de de si lo obligamos o lo o la damos para adelante digo, conscientes de que no tenemos todavía la reforma en el reglamento se presta a ellos en todo el año no se había prestado empresas Alfredo cuando es como primera vez este todos mis oficios traen una leyenda que dice el favor de pasar ingresos a determinar costo o sea, yo mi trabajo pues termina cuando yo le entrego la licencia y ahí dice que pasa ingresos la verdad no sé si se le cobró algo y tampoco no sé si en la ley de ingresos usted que eso no sé no sé tu permiso como mi permiso o sea, el permiso es un oficio de contestación donde dice que sí se deja y ahí trae uno leyendo como decía favor de pasar ingresos a determinado no sé que haya leído un poco yo creo que es digo, no estoy diciendo que esté bien pero tradicionalmente es que yo te lo adorno o sea, tú voy a dos manos que es parte de lo que tendremos que averiguar lo que dice me parece que también es muy cierto hasta donde la belleza es muy subjetiva hasta donde realmente se intervuelan o te afean los espacios públicos bueno, yo creo y considero que si alguien está esta persona o esta empresa si se cobra es también si no pero no si se le da lo que se pasa si no tiene ningún no es que no lleva la atención todos quieren licencio porque está porque estamos porque estamos por eso tenemos que reactivar ese tema o sea, a partir de hoy ahora también también yo, bueno mi punto de vista es que de todo no se está permitiendo Coca-Cola y ya permitir la casita entonces ¿cuántos espacios va a utilizar? igual sí sería el ¿el espacio que se va a utilizar es el cuantos? son 6 por 6 ¿y eso va a pasar por el camino? dirán no aquí se no es como un este pone que funciona una se tiene un freno ahí se toman las fotos mismos yo quisiera comentarles que pasando el evento de que dices de que dices con Nochebuena comentando con los liberistas dicen que realmente como punto de venta ni siquiera el Parque Moreno les da la pauta de el movimiento que genera es el Plaza de Armas si había pensado en un momento determinado en un momento que hay bastante espacio pero en esta zona no se puede conmocionar más que la Plaza de Armas no la buena conmocionar la tendencia es que venden la Plaza de Armas a la antes conmocionar ahí está es como una como que como una visita pero esto es como un chiperre no 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 eso es eso eso engaña a la persona si no sé que la contesto lo pasa bueno entonces que le dé adelante y ya analizaremos ya 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 sí claro es que todo el mundo quiere estar en el centro todo el mundo quiere vender en el centro pero también la función de las clases ya no es aquí no es en ningún lugar y tenemos que tomar medias las cosas se agarra si ya de hecho ¿quién es el modelo que pierde la opción del auditorio en algo que tiene que pulsarse en la boleta de bueno ya quiero decir que ya se dio un gran paso que fue el sacar a los animales dedicar un riesgo a la salud pública y que además no fue fácil pues o sea ya es un gran paso pero por lo menos ya no están junto con la comida porque se va a decir que se va a decir una situación de salud pública fue bastante difícil tuve que visitarlos a que estaban así como de prueba y te lo dijeron a un mundo y regresar y ahí ser firmes sí entonces ya no estuvo nada fácil modestamente porque eran diferentes puntos de vista y ya tengo días de saber no y hay dos o tres liderazgos ahí ya muy arraigados muy arraigados pero lo que es una realidad es que había gente pero alguna vez iba a comprar las patas o los embutidos los cueritos y eso que son alimentos semicrujos pero lo estabas comprando y al otro lado estaba leteando el gallo o ladrando un perro entonces pescado fresco allá en el espacio que se desviaron lo has tocado está las sombritas están mucho más a gusto y parece no y poco la gente se va y queda se le queda y va a decir oye no no tendrías que estuvieran bien aquí también hay una situación entre paréntesis entonces se ve con la gente que viene a comprar el parque que no los compren afuera en las esquinas que compren aquí lo que pasa es que para movernos para allá se hizo un acuerdo con ellos donde quedamos que les íbamos a rescindir la entrada a las otras personas o sea fue como el grado es un poquito para que ellos protejan su mercado en el punto de respaldo si ok bien mira ya encargarte nada más en estos días proliferan los puestitos semifijos en las esquinas que caben morritos peluchitos armaditas nada más encargarle el punto con los espectadores de una escala hay algunos que se están estornando la viabilidad me he comentado unas personas que se ponen en una esquina o se ponen en esquinas conflictivas o obstaculizan la vuelta entonces nada más recobrerlos pues que estén en ese tipo de esquinas moverlos a otro lugar que además es gente no lo puede resigir por ser gente de fuera pero al final de cuentas es gente que tiene un presente que hacer de fuera que impacta la economía del municipio entiendo que no les puedes prohibir pero por lo menos que sí que usen al menos estuvo posible yo uní hace poco a San Juan a Andas y la verdad Alex no es por nada y no es como querer malabar pero también es muy limpio aquí o sea no hay tanto pasto de lado te voy a poner un ejemplo que no es bueno particularizar González Gallo y Mariano Jiménez en la de la prepa ahí esa vuelta el que viene por acá a veces es la vuelta no ahí y si está permitida la vuelta que yo supe polices y me lo sé hacer problemilla igual que sube por Mariano Jiménez la vuelta no está tan amplia y ahí está polices debe de haber varios no sé comentarios sobre este tema no muy bien yo voy a dar sin cargar el hecho de la zona del mercado me parece que hay que estar en el mercado en el mercado no la pasamos vamos quitamos al ratito ya están puestos otra vez ha sido bien difícil controlar aquí el área del mercado yo dejé nada más acá abajo fuera de la mariposa este y todo el área del mercado alrededor no habíamos dejado ahorita les permití a gente que ya tiene puestos en el mercado de muchos años venderlos nacimientos no tenemos un espacio como tal para los nacimientos y son los que se extendieron un poquito más a fuera de Parisina pero pasando la temporada ya de vuelta ya no y es que ahorita el tiempo o sea el tiempo este que es más fuerte también se les permite sacar los euros y tratar de que tengan un poquito más de venta no 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 vencernos ahí hay que estarle machacando 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 bueno punto número si no tienen otro comentario punto número 7 nada más así muy rapidito espectaculares en cuanto a las varias publicitarias que aparecieron de la noche a la mañana en algunas vías principales he percibido algunas que ya tienen publicidad algunas incluso ya estaban clausuradas y ya no están clausuradas nada más pedirte tu informe a los compañeros registradores sobre ese tema este hay específicamente las de Gómez Carlicerito y Circuito Interior ahí cuando tuvimos otra comisión yo les dije que a mí no me parecía que estuvieran como con cierto espacio porque se prestaba ya para que estuvieran aliantes entonces yo les pedí a las gentes de estas vallas que las recorrieran o sea que se pegaran a la pared este solicité los dictámenes a horas públicas ya o sea ya salieron positivos y se me hizo ya un cobro a la cocinista que lo solicitaba que es el mismo de los paraguces este pagó creo que fueron 7500 pesos en cobro anual pagó también las de arriba las que están enfrente del gualco este y entre las clausuras que tuvimos de espectaculares de agosto para acá tenemos una recaudación aproximadamente de 30 mil pesos tengo ahorita dos trámites que estamos todavía con ellos que son de este muchacho Alfonso Franco él es el o sea es el que tiene más espectaculares ahorita no están dados de alta entonces yo le solicité un a manera de informe donde los tiene este para solicitar los dictámenes de protección civil y obras públicas estos ya están puestos ya tienen bastante tiempo y es este como empezar a darlos de alta pero necesito los domicilios y ahorita ya me trajeron la información pero no tengo los domicilios igual nos vamos a tardar un poquito más pero sí estamos trabajando sobre este que esta persona es el que tiene más espectaculares en todo de hay que poner en orden a todos los ciudadanos sobre todo a la gente que está tumbada a pagar los impuestos que leí cobran o sea la emisión de eso no es que nosotros debiéramos cuidar lo que no le perteneces si no es estar dedicados a esta posibilidad que nosotros estuvieron posurados que ya no tienen posura ya te pagaron ya te han estado organizando es que mira de hecho no estaban ni siquiera dados de alta entonces fue desde pedir un dictamen o sea dictamen a obras públicas protección civil y todos funcionan deben de estar apegados a una agencia de publicidad subo quien se dio de alta como agencia y este y ya se hicieron los pagos y ya les quitaron los seis de tránsito bien ¿unos comentarios? gracias entonces ya nada más aproximadamente ese es el dinero que vamos a recaudar que tienes 223 mil pesos más los que se anotan en estos días a ver qué tanto más estamos a vender a mí se me hace como bastante bueno eso es que vamos a pagar claro independientemente de la recaudación lo importante es de que sea el servicio con orden que no batalle el comerciante que no batalle el que va a comprar que vaya a un lugar seguro que vaya a un lugar cómodo que pueda transitar eso es lo importante que sea sobre todo seguro impedirle por ahí a seguridad pública que se dé el documento como José el respaldo que son áreas donde normalmente se incrementan los negocios el año pasado tuvimos una discusión inmediatamente llegó apoyo la cantidad que se va a cobrar son 55 pesos por metro por día pero son 223 223 mil pesos 500 516 es que bueno la información la grande pero se la repito tengo notado el que es si da algo 124 personas y quieren 576 metros el día está escrito 133 personas y quieren 399 metros de estos dos día ellos ya tienen tarjeta a ellos no se les cobra el día jueves porque ya está incluido en su tarjeta ellos pagarían nada más viernes y sábado de los metros que hubo se usan 3 si no la pregunta en concreto es eso más o menos el promedio son 440 pesos por persona en general se supone que son 500 los que participan y dependiendo de los que tienen tarjeta o no el promedio es de 440 pesos más o menos por día listas por persona que se está los 3 días son 3 días tan poquita que quieran los 3 días lleva tu credencial y tu comprobante ¿de qué lo quieren? de guasanas de chiles precisamente el señor con los guasanas es el que quería a su ley colocarse donde él quería porque por muchos años él ya tenía su lugar y se le tuvo que incitar por medio de elementos a que ocuparan el saludo muy bien bueno si no hay otro comentario agradecerte Mireia muchas gracias y si no hay puntos varios entonces damos por postulada esta sesión con los pendientes que nos dejan de dictamen para formar a la comisión de reglamento y los informes del estadio pues muchas gracias a todos gracias ya se pagamos